Capítulo 9 El Señor de los Cielos 8 Como acabamos de ver en el capítulo número 8 del Señor de los Cielos nos pudimos dar cuenta que Ismael Casillas y todos sus hombres lograron rescatar el cuerpo de los Marina Casillas También pudimos observar que Ismael Casillas se reencuentra nuevamente con su padre el cual le reprochó pues pensaba que simplemente se había ocultado para hacer sufrir a su familia Una vez ya Aurelio Casillas puso en contexto a Ismael y a sus hombres acerca de todo lo que le había sucedido ahora se encuentran planeando cómo van a hacer para poder eliminar a sus nuevos enemigos Por otro lado también pudimos darnos cuenta que Fernando Aguirre mandó a un abogado a que sacara a Rutila Casillas de la cárcel pero Diana Ahumada y el Super Javi quedaron allí detenidos Los escucho y debajo en los comentarios ¿Qué creen que sucederá con Diana Ahumada y con el Super Javi? ¿Qué creen que le sucederá a Rutila Casillas ya que irá a casa de Fernando Aguirre? Los leo allí debajo en los comentarios y en el avance del día de mañana podremos observar el emotivo reencuentro de Aurelio Casillas con su hija Rutila Ya sabes no te pierdas el día de mañana el capítulo número 9 de El Señor de los Cielos 8 por Telemundo Si te ha gustado este video no olvides por supuesto suscribirte dejarnos tu like, tus comentarios y compartirlo Bye